Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Abre! 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 ¡Jole! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! 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 ¡Explope! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Puma! ¡Maradón! ¡Pop ouse! ¡Puma! ¡Maradón! ¡Failamos! ¡ extrañamos un pack! ¡Vamos! ¡Enttense! ¡Para! ¡Maradón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ivo bien!!! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sillon! ¡El disco tiene que estar dentro! ¡Mama! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ver nuestro video! No olvides darle like y suscribirte Hasta la próxima